Vamos a ir al libro de Agdías, después del libro de Amós, amén, en el Antiguo Testamento Después del libro de Amós, alabado su nombre, vamos a ir al libro de Agdías, amén Está Joel, Amós, Agdías, alabado sea el nombre del Señor Gracias Señor por estar en su casa, bendito es el Señor, amén Y vamos a leer Agdías, capítulo, bueno es un solo capítulo por decir, versículos, 21 versículos Vamos a leer el versículo 1, en adelante, amén Agdías, versículo 1 Dice en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo Visión de Agdías Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edón Hemos oído el pregón de Jehová Y mensajero ha sido enviado a las naciones Levantaos y levantemos contra este pueblo en batalla He aquí, pequeño, te echo entre las naciones Estás abatido en gran manera La soberbia de tu corazón te ha engañado Tú que moras en las hendiduras de las peñas Aleluya, en tu altísima morada Que dices en tu corazón ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila Aunque entre las estrellas pusieres tu nido De ahí te derribaré Dice Jehová Amado Señor, te damos gracias En esta mañana por estar en tu casa Tú conoces Señor nuestras necesidades Te pedimos ahora Que tú puedas bendecir Nuestras vidas en este día Extiendas tu mano Añadas bendición sobre cada uno de tus hijos De tu pueblo Señor tú puedas Tomar toda carga De tus hijos Estamos aquí Amados hermanos Delante del Señor Señor dígale gracias Me despojo de todo peso de pecado Me despojo de toda carga De toda aflicción Y lo pongo en tus manos Ayúdame Señor Yo sé que yo no voy a poder resolver Los problemas Se han levantado contra mí Enemigos Hay luchas, hay situaciones Pero tú Señor En esta mañana Aquí en tu casa Te entrego toda situación Tú resuelve Trae paz a nuestra vida Trae paz con los enemigos Danos paz Señor Aquí está mi vida Dígale Y ahí dígale gracias Gracias dígale Si puede levantar sus manos Cerrar sus ojos Y adorarle un momento Y decirle Señor Señor ayúdame en este día Ayúdame Señor Las fuerzas se me han acabado Me falta la fuerza para avanzar Los problemas me han detenido Pero yo confío en ti Yo confío en ti Dile Tú me darás la victoria Un día más En las manos del Señor Un día más En las manos del Señor Y pasan días Y pasan días Pasan meses Pasan años Pasan años Mas yo iré De la mano De la mano Del Señor Pasan días Pasan meses, pasan años más bien De la mano, de la mano de tu Señor Y pasan días, pasan meses, pasan años por ti De la mano, de la mano del Señor Jehová, tú eres mi Dios Alabaré, salzaré tu nombre Porque has hecho maravillas Alabaré, salzaré tu nombre Porque has hecho maravillas Alabaré, salzaré tu nombre Dígale al Señor ahí Porque has hecho maravillas Dígale al Señor en esta mañana Alabaré, salzaré tu nombre Gracias Señor Él ha hecho maravillas Amén Él ha hecho maravillas Y cosas grandes Vienen para su iglesia Amén Puede sentarse dando un gloria a Dios fuerte Alabado sea el nombre del Señor Hemos considerado en esta mañana Este Este libro de la Biblia Que solo tiene 21 versículos El escritor Es el profeta Abdias La palabra Abdias En sus significados Es siervo de Jehová Alabado sea el nombre de Dios Y que bueno es ser un siervo de Dios Amén Siervo de Dios es aquel que le sirve a Dios Y que bueno es ser siervo de Dios hermano Y sierva del Señor No se sabe mucho sobre el antecedente de Él Pero Abdias Escribe esta profecía Aproximadamente en el año 850 Antes del Señor Jesucristo Hasta el 840 Tuvo 10 años de ministerio Alabado sea el nombre de Dios Fue escrito en Judá Referente a la destrucción de Edom Edom Los hedonitas son descendientes de Esaú Como Los israelitas son descendientes de Jacob Alabado sea el nombre de Dios Y usted sabe que en la historia Aleluya Esaú Y Jacob eran hermanos Alabado su nombre Dice que a la edad de 45 años Rebeca A los 40 años se casa Gloria al Señor Isaac Con aquella mujer Que Dios tenía designado para él Cuando ella Ella era estéril Pero dice la Biblia que Isaac oró con ella Para que quede embarazada Y ella quedó embarazada De dos 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 hijos Eran mellizos Aunque no se parecían físicamente Alabado sea el nombre del Señor Pero estos dos hijos Eran dos naciones Dos pueblos muy grandes Que Dios Iba a formar Alabado sea el nombre del Señor Y dice la historia De que Ella sentía En su vientre Como que había Una batalla Dentro de ella Como que había una pelea Dentro de su vientre Es que ahí estaban luchando Dos naciones Cuantos alaban el nombre del Señor Estaban luchando Por la primogenitura Pero Dios Había designado Quien iba a recibir La bendición Y el Señor En su providencia divina En su predestinación Del tiempo De los hombres De la historia Alabado sea el nombre del Señor Había designado El Señor Que el mayor Iba a servir al menor Había designado Que el menor Iba a ser más grande Había designado Que el menor Iba Iba a tener La bendición De la primogenitura Alabado sea el nombre de Dios Eso señala Que no es del que quiere Ni del que corre Ni del que anhela Sino del que Dios Tiene misericordia Del que Dios escoge Del que Dios llama Alabado sea el nombre de Dios Muchos corren Pero hay uno Pero hay uno Que Dios escoge Es que Dios No mira como mira el hombre El hombre mira La apariencia Mira lo externo Pero Dios Siempre mirará El corazón Alabado sea el nombre Del Señor Él pesa las intenciones Y Él sabe Quien es y quien no es Quien le ama Y quien no le ama Él no conoce Y Él conoce La necesidad De tu corazón En esta mañana Y antes que la palabra Este en tu boca Él ya sabe Que tú La necesidad Que tú tienes Cuantos alaban El nombre del Señor Pero estamos Esta mañana En la casa Del Señor En la casa De la bendición En el lugar Donde Dios Ha querido Que estemos A su nombre Sea la gloria Y nacieron Los dos niños Llegó el día Del alumbramiento Hice la Biblia Que salió Primero Esaú Pero ahí Terminando De salir Esaú Salió Jacob Agarrado Del talón De Esaú Como diciendo Salimos Los dos juntos Alabado sea El nombre Del Señor Esaú Salió Primero Aparentemente Él podía Él debería Recibir La bendición Pero la bendición Se pierde Cuando uno No lo Cuando uno No lo valora Cuando uno No cuida Gloria al Señor Lo que Dios Nos ha dado Alabado sea El nombre De Dios Y Dios Sabía El final Del destino De la historia Él sabía Aleluya Quienes eran Ellos dos Y quien le iba A amar Y quien Aleluya Iba a servirle A Dios Por eso El Señor Dice El mayor Va a servir Al menor El menor Será más grande Y el menor Será El que yo Escogiera Para edificar Mi pueblo Será el hijo De la promesa Abraham Isaac Y Jacob Alabado sea El nombre Del Señor Dios Lo determinó Así Pero de Esaú Se levantó Una gran nación Y eran Los llamados Edonitas Era un pueblo Que se alejó De Dios Era un pueblo Orgulloso Soberbio Era un pueblo Que ostentaba Las cosas Suntuarias De la vida No era un pueblo Humilde No era un pueblo Aleluya Que buscaba A Dios Era un pueblo Que buscaba Los deleites Los placeres Por eso Llegó el momento De los De Esaú Esaú Es sinónimo De Edonita Alabado sea El nombre Del Señor Cuando aquí Se habla De Edonita Habla de la Descendencia De Esaú Alabado sea El nombre De Jesús Y dice Visión De Agdías Jehová El Señor Ha dicho Así En cuanto A Edón Hemos oído El pregón De Jehová Y mensajero Ha sido enviado A las naciones Levantaos Y levantemos Contra este pueblo En batalla Porque Dios Se airó De este pueblo Este pueblo Se apartó De Dios Este pueblo Progresó Este pueblo Se desarrolló Este pueblo Avanzó Fue un pueblo Próspero Pero la Biblia Dice Que la gloria Del hombre Será Como la flor De la hierba Y la vida Del hombre Como la hierba Que sale el sol La flor Se cae Y la hierba Se marchita Y la Biblia Dice Que alejado De mi Nada Podréis hacer Alejado De Dios Podremos salir Adelante Un tiempo Usted puede Prosperar Un tiempo Pero esa Prosperidad No va No va A durar Esa prosperidad Está Sobre la arena Alabado Su nombre No está Sobre la roca Cuando venga La lluvia Los vientos Las tempestades Arrebatarán Todo Y no quedará Nada Pero cuando Uno edifica En la roca Cuando uno edifica En sus promesas En las cosas De Dios En la consagración En la fidelidad En la búsqueda De Dios Hoy estamos aquí Pero hay un pueblo Donita Que está en las playas Que están en las cantinas Ahorita Están gozando El placer Aparentemente Se ve que ellos Son felices Pero es una felicidad Temporal Pasajera Porque viene Su destrucción Pero nosotros Estamos en el mejor lugar Sentado En la casa Del Señor En la casa De pan En la casa De la misericordia En el lugar Donde Dios Quiere que estemos Como siervos De Dios Como siervas Del Señor Cuanto pueden Alabar el nombre De Jesús Por eso Alabe al Señor Esta mañana Estamos en el mejor lugar No se si le puede decir Allá que está a tu lado Estamos en el mejor lugar Aleluya Estamos en el mejor lugar Amén En el lugar De la bendición Mire Este pueblo Edonita Prospero Y ahí lo dice Y aquí Pequeño De hecho Era pequeño Se hizo grande Como dice El profeta El profeta Isaías Crie hijos Los crié Los engendré Les di vida Prosperaron Fueron grandes Se desarrollaron Alabado su nombre Pero ese pueblo Me abandonó Me dejó Me dio las espaldas Cuanto alaban El nombre del Señor Alabe al que vive Para siempre Alabado sea El nombre del Señor Cuanto dicen Amén Isaías capítulo 1 Verso 2 Oí cielos Y escuchar tierra Porque habla Jehová El Señor nos habla Isaías 1 2 Crie hijos Crie hijos Les di vida Alabado su nombre Los engrandecí Los hice grandes Los he bendecido La bendición viene de Dios Cuantos alaban su nombre La bendición viene de Dios Los engrandecí Los he bendecido Los he prosperado Les he dado vida Y que dice Y ellos Que cosa Se rebelaron Contra mí Se rebelaron Hicieron lo malo Me dieron la espalda Que triste hermano Que uno no se recuerde De donde Dios Los sacó Que uno no se acuerde Donde Dios Nos llamó Que éramos sin Dios Éramos como una hojarasca Que se llevaba el viento Éramos hombres y mujeres Atribulados Pero el nos llamó El nos adoptó Como hijos Cuanto alaban el nombre Del Señor Por eso dice El verso 3 El buey El buey Conoce a su dueño Y el atmo El pesebre De su Señor Pero Israel No entiende Mi pueblo No tiene conocimiento O gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación de malignos Hijo depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ira Al santo de Israel Se volvieron atrás Cuanto alaban el nombre Del Señor Se volvieron atrás Me dieron la espalda Se olvidaron de mí Que triste es olvidarse Después que Dios Ha hecho todo por nosotros Sentir que ahora Porque somos grandes Somos nosotros No Si algo tenemos Es por Dios Si alguna gracia Haya en nosotros Es porque Dios Nos ha ayudado No ha sido por tu fuerza Ni por mi fuerza Ha sido con la ayuda De Dios No podemos olvidarnos Ni que la soberbia Llenen nuestro corazón Y el orgullo Tenemos que reconocer Que ha sido el Señor Eso sucedió Con los hedonitas Eso sucedió Con este pueblo hedonita Alabado su nombre Por eso día Dice Ellos abandonaron A sus hermanos De sangre Porque cuando El pueblo de Judá Había sido invadido Ellos estaban Allá en Edón En una gran cumbre Una ciudad Llena De comercio Era un pueblo Próspero Entre comillas Pero un pueblo Sin Dios Un pueblo Sin Dios Es un pueblo Sin alma Sin vida Alabado El nombre Del Señor Y cuando El pueblo De Judá Fue invadido Ellos los abandonaron Abandonaron A sus hermanos De sangre En momento De gran necesidad Ambos pueblos Estaban Emparentados Aleluya Pues sus progenitores Esaú y Jacob Fueron hermanos Gemelos Pero ellos Abandonaron A sus hermanos Los dejaron Alabado su nombre Se quedaron Mirando Lo que pasaba Rehusando Mover Un dedo Para ayudarlos Se regocijaron De la agonía De Judá Se mofaron De ellos Ocuparon Sus tierras Después que Los llevaron Cautivos Se apostaron En los cruces De los caminos Y mataron A los que Intentaron Escapar Aquellos Que no mataron Los entregaron Al enemigo Quedando Como prisioneros De guerra Así quedaron Así hicieron Con sus hermanos Se olvidaron De su pueblo De su promesa Pero como dice Zacarías 14 7 Pero sucederá Que al caer la tarde Habrá una luz Alabado sea El nombre de Dios Cuando dice la Biblia Que al caer la tarde Habrá una luz Es que Dios Vendrá a ayudarnos Es que Dios Vendrá a socorrernos Y que aunque venga Lo que venga No estaremos Abandonados Vendrá una luz Esa luz Representa Al Salvador A Cristo Y el vendrá Y romperá Los cerrojos De bronce Romperá Aleluya Las cárceles Y nos hará libres Cuanto alaban El nombre El Señor No estamos Huérfanos No estamos Abandonados Si no Dios Si no Dios Va delante De su pueblo Él Peleará La batalla Cuanto dicen Amén Él peleará La batalla Si del árbol Verde De Cristo Hicieron leña Lo juzgaron Lo calumniaron Le decían Le decían a Jesús Que era hijo De fornicación Le decían a Jesús Que su madre Le había sacado La vuelta A José Decían a Jesús Que hacía milagros Por demonios Por celo Lo mataron Por celo Lo llevaron A la cruz Porque esos sacerdotes Del averno Del infierno No tenían La gracia De Dios Esos sacerdotes Estaban vendidos Al imperio romano Pero Jesús No se vendió Él fue fiel Él fue llevado A la cruz Pero al tercer día Fue levantado De la muerte Y ahora Él vive Para siempre Alabado sea El nombre Del Señor Cuanto puede Levantar su mano Y adorar a Dios Cuanto pueden Adorar a Dios Allá atrás Allá atrás Salabe a Cristo Cuanto salaban El nombre Del Señor Jesucristo A su nombre Sea la gloria Mire Zacarías 14 7 Hice Pero sucederá Que al caer La tarde Habrá una luz Es que Dios No nos dejará No nos desamparará Al hombre Que ha sido fiel Tú que has peleado La batalla Tú que has permanecido Aquí en el templo A pesar de las luchas Ya no había fuerza Pero llegabas A veces llegamos Como arrastrándonos Como que ya no Queríamos vivir Pero hermano No te acobardes Tú has creído Un Dios grande Dios puede hacer algo Dios Si tú clamas Y te humillas Dios va a hacer Un milagro Dios va a levantar Al caído Alabado Su nombre Cuanto da un aplauso Al Señor Que dice la Biblia Que dice la palabra Que el ha escogido Lo vil y menospreciado Del mundo El ha levantado Del muladar Al menesteroso Y cuanto hemos caído Al muladar Cuanto hemos caído Al vacío El diablo Nos ha arrastrado Nos ha pisado Pero ahí el Señor Pondrá su mano Y ahí levantará Al caído Cuanto alaban El nombre del Señor Porque el no quiere Que nadie se pierda Por eso nos ha traído Esta mañana Por eso estamos aquí Solo abre tu boca Solo cree en el Señor Solo alza tus ojos A los cielos Cuando el Rey David Estaba siendo perseguido Por el ejército De Israel Y Agner iba adelante General valiente Israelita Era un ejército Casi invencible David se escapaba Se metía a las cuevas Lo buscaban en las cuevas David tenía que salir Disparado en la noche Lo estaban buscando Para matar Ahí donde David Escribe Ese salmo Que dice Alzaré mis ojos A los montes Porque aparentemente Estaba solo Aparentemente Pero aunque un ejército Acampe contra mí Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Dice el Señor Porque tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Cuanto salaban El nombre del Señor Ahí él escribe Esa palabra Y ahí él escribe Esa palabra inspirada Que dice Alzaré mis ojos A los montes De donde vendá Mi socorro Y mi ayuda Viene de Jehová Que hizo los cielos Y también la tierra Que no dará mi pie Al resbaladero Ni se va a dormir El que me guarda El que me cuida El que me defiende Alabado sea Al nombre de Dios Alabado sea Al nombre del Señor Dice la palabra Sécase la hierba Alabado su nombre Marchícese la flor Pero la palabra De Dios Permanece Porque la gloria Postrera Será mayor Que la primera Yo no sé cuánto Creen a esta promesa La gloria postrera Será mayor Lo que viene Es mayor A lo que hemos Experimentado Lo que viene Es más grande A lo que hemos vivido Esa es la promesa Que tenemos Que ir creciendo Como la luz De la odora No podemos Retroceder No podemos Detenernos El diablo Se ha levantado Para detenernos Para desalentarnos Para desanimarnos Ha levantado Enemigos Contra nosotros Con mentiras Con calumnia Pero aquí está El Dios De la verdad Que abrirá Camino En el mar Que aplastará A los enemigos Alabado sea El nombre De Dios Cuanto da Un aplauso A Jesucristo Ninguna Arma Forjada Del enemigo Podrá destruir A los que Aman a Dios Alabado Su nombre Tribute Un aplauso Al Señor Agnías Vio la visión De Dios Y Dios Le dice A su pueblo A Judá Le dice Yo Lo restauraré Yo lo restauraré Yo le devolveré Las victorias Yo lo levantaré Yo sé que el enemigo Los ha aplastado Pero yo lo levantaré No temas No temas Yo devolveré Lo que el diablo Te quitó No temas Pasarás por la prueba Ve la restauración Futura Porque Tenía Aleluya Este pueblo A pesar A pesar Que habían sido Humillados Habían sido Aleluya Golpeados Por la invasión Babilónica El Señor Le estaba diciendo Yo le devolveré La alegría Yo le devolveré El gozo Yo lo levantaré Si en adelante Ya viene La salvación De Dios Esperen Cuanto alaban El nombre De Jesús Porque Dios Le dice Yo pelearé La batalla Cuanto alaban El nombre Yo pelearé La batalla Hay que esperar En Dios Dejar que Dios Complete la obra No temáis Manada pequeña Yo seré Su escudo Yo seré Su galardón La sentencia Era Que el mayor Serviría al menor Aunque se miraba Que don Era una gran ciudad Pero Judá Estaba destruida En ruinas Pero Dios Dice Yo edificaré Las ciudades Asoladas Yo restauraré Las ruinas Yo levantaré Yo en el desierto Haré florecer El desierto Yo mandaré La lluvia Porque la tierra Prometida La tierra prometida Era montes Y el pueblo Que estaba ahí Esperaba cada día La lluvia Esperaba la bendición Así camina El pueblo de Dios Bajo la bendición De Dios Bajo la promesa De Dios Alabado sea El nombre De Jesús Alabado Su nombre La promesa Seremos más Que vencedores La promesa Que Dios Peleará la batalla Que Dios Cumplirá su palabra La promesa Cree en el Señor Jesucristo Y que dice Y serás salvo Tú Y tu casa Yo no sé cuánto Creen esa palabra Dían amén Si quieren mal Algunos están Con la boca Cerrada Ahí en el mal Pero para decir Gol Si abren la boca Y para decir Punto pa' Perú Si ahí sí Punto pa' Perú Pero para decir Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Glorifica 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 No estés de luto Que el Señor Reprenda al diablo Una declaración De fe Una declaración De fe Cuando Jesús Se encontró Con la mujer Sirofenicia El Señor Le dice a ella No es bueno Que el pan De los hijos Se lo dé A los perrillos Porque para los Israelitas Para los judíos El pueblo El pueblo Aleluya Gloria al Señor Que no era De su nación Eran considerados Como perros Los israelitas Llamaban perros A los pueblos Que no eran De su nación Miren Por eso el Señor Le dice a la mujer Que era Sirofenicia De nación Le dice No es bueno Que el pan De los hijos Se le dé Podía haber dicho A los perros Pero el Señor Lo dijo Con sabiduría Un poquito menos Ofensivo La palabra No es bueno Que se le eche A los perrillos Pero aquella mujer Hizo una declaración De fe Si mi Señor Usted tiene Toda la razón Pero aun los perrillos Comen las migajas Que caen De la mesa De sus amos Alabado sea El nombre del Señor Si Esa fue Una declaración De fe Como diciendo Yo sé Que voy a recibir La bendición Yo sé Que tú Me vas A conceder Mi petición Así que Declare Hermana Declare Usted Por fe No ande De luto El pueblo De Dios No ande De luto Usted ve a la gente Cuando alguien muere Todo de negro Camisa negra Corbata negra Pantalón negro Saco negro Media negra Todo negro Alma negra También Cuanto alaban El nombre del Señor Todo negro Alabado Todo oscuro Hermano Así Le gusta todo Lo negro Cuidado Cuanto alaban El nombre de Jesucristo Alabado Alabe al que vive Para siempre Alabado Sea el nombre Del Señor Pero el pueblo De Dios No El pueblo De Dios Vive Bajo la esperanza De Dios Bajo la promesa De Dios Camina Bajo la Chequina De Dios El pueblo De Dios No sea Milana Porque Ha creído En el poderoso En batalla Ha creído En el grande No es el emperador Hirohito Ese no es nada Eso no cuenta Para nada No es Putin Ese no cuenta Para nada El grande Es Dios Cuanto alaban El nombre Jesús Alabe al que vive Para siempre A su nombre Sea la gloria Bendito el Señor Alabado el Señor Hermano Por eso Hay que tener fe Dios cumplirá Su palabra Por eso dice En al día Capítulo 2 He aquí Pequeño Te echo Entre las naciones Como abatido En gran manera Está hablando Sobre los Sedonitas La soberbia De tu corazón Te ha engañado Tú que moras Entre las hendiduras De las peñas En tu Altísima morada Porque ellos tenían Una ciudad Edificada Entre los montes De piedra Ellos confiaban Que nadie Los iba a destruir Que nadie Los iba a alcanzar Que no había enemigo Que los haga frente Porque estaban Habían edificado En una roca En unas rocas Y decían Aquí nadie Nos alcanzará Aquí nadie Nos derribará Alabado su nombre Tú que habitas En altísima morada Que dices En tu corazón ¿Quién me derribará A tierra? Y el Señor Le dice ahí Si te remontares Como águila Y aunque entre las estrellas Pusieras tu nido De ahí Te derribaré Dice Jehová De ahí Te derribaré Aunque hicieras tu nido En las estrellas Y le dice al profeta Aunque te fueres Al fondo del mar Ahí mandaré la serpiente Para que te muerda Como diciendo ¿A dónde huirás De mi espíritu? Porque hay gente Que quiere escapar De Dios hermano Me voy allá A mi pueblo Ahí nadie me va a ver Ya Ahí Dios no llega Piensa que se va a ir A su pueblo allá A Huancayo Por adentro Y se van a Chopaca Por ahí Ahí en Chopaca Nadie me va a ver Otros quieren irse A otro país Me voy a Italia Me voy a España Me voy a Rusia Ahí no está Dios En Rusia La Biblia dice ¿A dónde huirás De mi espíritu? ¿A dónde escaparás? No vas a poder escapar No vas a poder huir De mi presencia ¿Qué está diciendo Dios? Arrepiéntete En este día Porque hoy Es el día De salvación No es el día De mañana Cuando alaban El nombre del Señor Estoy tocando La puerta De tu corazón Yo quiero bendecirte Ríndete a mí No te rindas A un yeso A un ídolo A un palo A ese falso Señor De los milagros Que en octubre salíamos Poniéndonos demorados Poniéndonos demorados Pero siendo adúlteros Borrachos Hechiceros Y brujos Creyendo en horóscopos Así caminábamos En esa falsa religión Llena de De idolatría Y de pecado No Hay que conocer Al verdadero Señor De los milagros Aquel Aquel que fue levantado Al tercer día De la tumba Y Él está aquí Porque la hora viene Y la hora es En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Y Dios está buscando Verdaderos adoradores Cuando alaban El nombre del Señor Alabado sea su nombre ¿Qué le está diciendo? Dios De ahí Te voy a derribar No escaparás Y llegó la hora En que Dios Destruyó A Edom Edom quedó en ruinas Porque el que se aleja De Dios Dice la Biblia El que se aleja de Dios Será borrado De la historia El que abandona a Dios El que habiendo conocido A Dios Le da la espalda El que prefiere El que prefiere Arrodillarse Ante las pasiones Ante los deseos Carnales Ante el dinero Ante una falsa posición Eso se perderán Eso serán destruidos Pero aquellos Que permanecen fiel Aquellos que pelean La batalla Aquellos que no renuncian Aquellos que siguen Caminando Puesta la mirada En el Señor Ellos llegarán A la meta Ellos alcanzarán La corona De la vida Alabado sea El nombre del Señor Tenemos que seguir Peleando la batalla Tenemos que seguir Avanzando Iglesia del Señor Si la serpiente Te mordió Pídele a Dios Como Pablo Cuando le estaban Llevando Hacia Roma Iba en una embarcación Y de pronto El ángel Y en el bar La embarcación En el mar Parecía que se hundía La gente Estaba desesperada Botando el equipaje Para ser más liviana La embarcación Para no Hundirse en el mar Pero el ángel Del Señor Pablo estaba encadenado Lo llevaba encadenado En aquel barco No porque había sido Un ladrón Estaba encadenado Por haber sido Fiel a Dios Por haber Por haber predicado La palabra Pero en esa noche El ángel Se acercó Y le habló Y le dijo A Pablo No temas Nadie va a perecer Todos se van a salvar Y Pablo vivía Confiado Y la embarcación Cayó En un área De territorio Sólido Físico Y cuando ellos salieron Había una Una tribu En aquel lugar Era una noche fría Lo recibieron Aquellos nativos Y de pronto Se acercaron A una fogata Dice la Biblia Que cortando Unos arbustos Una serpiente Le picó A Pablo En el brazo Y los nativos Decían Este hombre Este hombre Este escapando De su justicia De su nación Por eso va a morir En una serpiente Venenosa Que picó A Pablo Pasaron las horas Pablo no moría Pablo estaba sano Porque ninguna Este no muere Este no muere Esa serpiente Es venenosa Este hombre Es un dios Este hombre No es cualquier hombre Este es un dios Decían Y lo comenzaron Ahora Lo querían adorar Hermano A Pablo Y del jefe De aquella tribu Estaba enfermo Su padre Con una enfermedad Que se moría Lo llevaron A Pablo Pablo oró Y aquel anciano Se sanó Y ahora Querían adorarle Decía Este es un dios Este es un dios Que ha venido del mar A salvarnos Decía Pero no era un dios Él era un hijo de dios Era un siervo De dios Que estaba sufriendo Por la causa Del señor Y por la causa Del señor Vamos a sufrir Vamos a padecer Pero somos bienaventurados Y sufrimos Por el señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Alabe al señor Alabado sea el nombre Del señor Alabado sea el nombre Del señor Como dice el apóstol Pablo Alabado su nombre Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Que estaba diciendo Pablo Yo estoy peleando Una batalla Yo estoy corriendo Una carrera Que tengo por delante Yo no sé Cuánto estamos Peleando la batalla No ha sido fácil Llegar aquí hermano Hemos tenido lucha Una hermana decía Pastor Cada vez que voy a venir Al templo Se levanta mi esposo Se levantan mis hijos Hasta el perro No sé que le pasa Me dice Hasta el gato Saca Saca su maña Y dice Alabado sea el nombre Del señor Es que el diablo No quiere que llegues Porque si llegas aquí Entonces toma la victoria Cuanto alaban el nombre Del señor Y cuanto estamos En victoria En esta En esta mañana Alabado al señor En esta mañana Alabado el que vive Para siempre Entonces estamos peleando Estamos corriendo Una carrera Que tenemos por delante A veces hay pesos Que viene sobre nuestra vida Son situaciones Son luchas Son momentos duros Pero no hay que detenernos No hay que mirar atrás Hay que enrumbar Hacia adelante Como dice el apóstol Pero una cosa hago Esto Estoy luchando Decía Pablo Estoy peleando Porque nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Es contra huestas Espirituales de maldad Es contra demonios Contra principados Porque sabe Que adelante Dios tiene una bendición Grande para ti Tiene una promesa Grande Por eso que Él no quiere Que tú sigas Pero en esta tarde En esta mañana Hay que mirar Hacia adelante Hay que seguir avanzando Alabado su nombre Pero a veces Algunos que se Que caminan Como la tortuga Hermano Algunos van a paso De tortuga Y otro quiere ir Más rápido Pero ayuda A la tortuguita De repente La tortuguita Es tu marido O es tu mujer No sé Pero va a paso De tortuga Pero está avanzando Lo importante Es avanzar No detenernos Cuanto alaban El nombre Del Señor Cuantos alaban Su nombre En esta mañana Lo importante No detenernos No hay que detenernos Hermano Hermana No hay que detenernos Decía Pablo Yo estoy luchando Él estaba luchando Porque él estaba Preso Encadenado Encarcelado Azotado Menospreciado Todo lo que Padeció Pablo Por la causa Del Señor Por eso Él decía Yo llevo Las marcas De Cristo En mi cuerpo Era por los azotes Por los palos Por los golpes Que le daban Porque lo querían Callar Lo querían Desaparecer Pero el hombre De Dios No va a desaparecer Cuando el hombre Quiera desaparecerlo El hombre De Dios Prevalecerá Porque es Dios Quien va al lado De él Va delante De él Alabado sea El nombre Del Señor Tribute un aplauso Al que vive Para siempre Dice el apóstol Hermano Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa Hago Estoy luchando Olvidándome Ciertamente Lo que queda atrás Extendiéndome A lo que está Por delante Adelante Está el cielo Esa es la visión Enfocada Como la cámara Enfoca la imagen Así hay que mirar A Dios Pase lo que pase No tenemos Que quitar La mirada Del Señor No sea como La mujer Del ojo Que quitó La mirada Del Señor Y quiso mirar Atrás Con el rabito Del ojo Quiso mirar Atrás No podemos Mirar Nada Atrás Lo de atrás Ya murió Lo de atrás Está lapidado Y ahí hay una cruz Que dice En quien vida fue Tenemos que mirar Adelante La mirada En el Señor No la mirada En el hombre Usted no mire Al hombre Los hombres Pasamos Los hombres Somos temporales Los hombres Estamos hoy Mañana ya no estamos Los hombres Somos cambiados Hoy yo estoy aquí Mañana no estaré Alabado Usted tiene que mirar A Cristo Alabado sea El nombre De Jesús Hermano Siga corriendo La carrera Siga mirando No mire al hermano Sus defectos No mire a la hermana A veces la hermana Es chismosa O chismosa y media Ore por esa hermana Para que no sea fijona Porque hay hermanas Que son fijonas Son ojonas Hermano Y andan mirando Mirando Tienen ojo de vaca Hermano Mirando Paran mirando ahí Señor reprenda a Satanás Están mirando la paja En el ojo del hermano Y tú no miras La viga Que tienes atravesado En tus ojos Que el Señor Reprenda a Satanás Cuando alaban En el nombre De Jesucristo Hay que mirar A Cristo Hay que mirar A Cristo Hay que mirar Señor Alabia el que vive Para siempre No sé cuándo Están despiertos Esta mañana Alabado sea El nombre Del Señor Pero dice El apóstol Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Extendiéndome A lo que está Por delante Adelante Está la vida Teremos que correr Hacia la meta Nada Nada no debe Detener Ni la enfermedad Que tienes Así con tu enfermedad Corre Ni la deuda Que tienes Sigue corriendo No interesa Corre Corre No mires atrás Corre Avanza Avanza Hermana No renuncies No digas Es demasiado Es mucha carga Eso es mentira Hermano Porque Dios No va a poner Más carga De lo que podamos Llevar Y si Dios Te ha dado carga Es para prepararte Porque toda la vida Has vivido Una vida de relajo Una vida de observador Nada más Ahora Dios Te ha metido A la cancha Para que aprendas Para que sude La camiseta Para que sufras Ahora por el Señor Para que seas humilde Sencillo Para que seas servicial Para que metas La mano Porque antes Solo mirabas Ahora has aprendido A meter la mano Al carbón Has aprendido A aprender ahora Aleluya A la fogata Alabado sea El nombre del Señor Dios no quiere Niños lindos Ni niñas lindas Que solo estén Mirando Nada más Observando Si no Dios quiere Que entremos A la carrera Que pongamos El hombro Cuanto dicen Amén Esta mañana Dios quiere Que pongamos El hombro Que te comprometas Que no solo Vengas el domingo A sentarte Religioso Eres una religiosa Solo vienes el domingo Cristiano Camello Que toma agua Una vez cada semana Alabado el Señor Piensa que estás En la sinagoga Que saliste Y todavía Y todavía Y todavía dices Jesús María José Señor Reprenda Satanás Aquí adoramos A un Dios Vivo No a un Dios Muerto Aquí no adoramos A un yeso A un palo Aquí estamos Peleando la batalla Aquí estamos Luchando Contra los demonios Pero aquí Somos más Que vencedores Cuanto alaban El nombre del Señor Aquí Dios Nos ha dado La victoria Tribute un aplauso Al Señor No vaya a suceder Lo que pasó En el Salmo 78 Verso 9 Ya para ir terminando Alabado sea su nombre En el Salmo 78 En el verso 9 De la palabra Del Señor Alabado sea el nombre Jesús Cristo vive Salmo 78 Verso 9 Los hijos De Efraín Dice que eran Arquero Arqueros Armados Eran Arqueros Hombres de guerra Valientes Efraín El hijo De la promesa Donde Jacob Oró por él Que él iba A recibir La bendición Efraín Efraín era el menor Manasé era el mayor Pero la bendición Recayó Sobre Efraín Los hijos de Efraín Eran arqueros Armados Volvieron las espaldas En el día De la batalla En el día De la batalla Se volvieron Atrás En el día De la batalla Cuando se Cuando se confronta La guerra Cuando viene La calumnia Cuando viene El ataque No te puedes Volver atrás No puedes Correrte A veces Se dice Se corre Como gallina Si ha escuchado Usted o no A veces Los ecuatorianos Piensan que somos Gallinas Señor reprenda Y a veces Nos echan maíze Cuando llegan Los peruanos Para allá Agarra su maíz Cocoroco Nos echan así Hermano Señor reprenda Satanás Pero no te puedes Correr En la batalla No te puedes Correr No te puedes Meter a la cueva Ya me voy A esconder Pastor Aquí voy A estar En mi cuevita Sal de la cueva Esta mañana Si se ha librado La batalla Sal al frente Enfréntate En el nombre Del Señor No tengas temor Porque eso Dios lo ha permitido Eso Dios Lo ha permitido ¿Sabe para qué? Para que seas humilde Para que seas Sencillo Para que aprendas Que hay que padecer Por el Señor Como padeció El justo Por los injustos Alabado sea El nombre Del Señor Los hijos De Efraín Arqueo Armado Volvieron A su espalda En el día De la batalla No guardaron No guardaron El pacto No fueron fieles Ni quisieron Andar en la ley Sino que se olvidaron De sus obras De sus maravillas Que le había mostrado Verso 67 Desechó La tienda De José Desechó Efraín Y no escogió A la tribu De Efraín Sino que escogió A la tribu De qué De Judá Mire Porque esta tribu Permaneció fiel La tribu De Judá En el monte De Sion El cual amó Edificó Su santuario A manera De eminencia Como la tierra Que se inventó Para siempre Verso 70 Eligió a David Su siervo Y lo tomó De las majadas De las ovejas Detrás de las ovejas Lo escogió Al que nadie Daba nada Por él Al que todo el mundo Lo había desechado Porque era un pastor De ovejas Porque era un Pastorcillo Porque no lo miraban Que era acto Los hombres Pueden haberte Desechado Te pueden haber Eliminado Los hombres No te toman en cuenta Eso que importa Que los hombres No te tomen en cuenta Eso no nos interesa Aquí lo importante Es que Dios No te ha desechado Que Dios Te ha escogido Que Dios Te ha llamado Porque Dios Conoce tu corazón Cuantos alaban Su nombre Cuantos alaban Su nombre Eligió a David Su siervo Y lo tomó De las majadas De las ovejas Detrás De las paridas Lo atrajo Para que apacentase A Jacob Su pueblo Y a Israel Como heredad Y mire lo que hice Del verdadero pastor El verdadero pastor Y los apacentó Conforme A la integridad De su corazón El verdadero pastor Tiene que ser íntegro Tiene que ser Un hombre íntegro De corazón Un hombre Que no ame Que no ame La ostentación Que no ame El lujo Que no ame La vanidad El hombre de Dios Tiene que ser Un hombre humilde Sencillo De corazón Cuantos Alaban su nombre Íntegro De corazón Así se pastore El rebaño Con un corazón Íntegro No con un corazón Soberbio Que tú has estudiado De que te vale Tu teología Si tú eres un carnal Limpio Y pecador Aquí lo que interesa Que tu corazón Este limpio Conforme al corazón De Dios Póngase de pie En esta tarde Gracias Señor Te damos Alabado sea Al nombre Al nombre de Dios Aquí está El Señor Aquí está El Señor En esta mañana Cual sea Tu condición El Señor Te conoce Y el Señor Te dice Manada pequeña No temas Yo te voy a ayudar Yo te levantaré Pero abre tu corazón Esta mañana Ahí Donde estás El Señor Te está llamando Quiere completar Un propósito En ti En tu propia vida Con tu mano Levantada Y tu corazón Abierto Dile al Señor Aquí está mi vida Acá hay un altar Tu casa Que Dios bendiga Tus hijos La mesa De tu casa Que no falte El pan Que no falte El abrigo Es la bendición Que Dios Quiere darte Puedes volver A tu lugar Con la bendición De Dios Ahora tengo Fuerzas Ahora tengo Fuerzas En mis manos Ahora tengo Fuerzas En mis hombros Ahora tengo Fuerzas En mi Té Porque tengo La fuerza Del Señor Ahora tengo Fuerzas Fuerzas